¡Suscríbete al canal! ¡DELTA! Que por cierto se ve bastante rudo en esa foto Una estrellita, no sé si sea foto, pero está bien Al fin aceptó que pueda haber más estrellas ahí en el cielo Hay varias estrellas, pero si no, eso es contaminación Y mira nada más Esta belleza de Beyblade que va a tener ambos sentidos Pero, en lugar de tener dos bases diferentes vamos a tener la misma peruana Y lo mejor, el lanzador a la derecha y a la izquierda ¡Y por la parte negro es chido! Y por la parte de atrás tenemos todas las piezas desglosadas Aunque no entendamos qué dicen Pero pues creo que es bastante claro Los dibujitos hablan por sí solos Exactamente, aquí la habilidad Gachinko Que es el Master Change O sea, lo de que se voltea Para cambiar de giro a izquierda o derecha Por acá las estadísticas que siempre se ven muy intensas Este objeto está muy cargado a la derecha Y tenemos a Final Survive Aunque le quieran cambiar el nombre Pero es Final Survive Que empieza en ataque y termina en resistencia Oh sí, Baruto Nunca puedes faltar en las cajitas Y aquí Delta llorando porque ya no es la única estrellita del cielo Pobre Delta está triste Ya tenemos todo afuera de su cajita Preparado para enseñarlo bien en cámara Y la pestaña para el velo Y aquí tenemos el instructivo Que no entendemos para nada más Que para las estampitas Y eso porque dice 1, 2 y 3 Y en nuestro periódico Aquí tenemos las combinaciones sugeridas O las que se pueden formar Si tienes claro todas estas piezas Un dragón Y Naked Spriggan Spriggan Qué bonito Y un Bey misterioso Que saldrá a finales de Enero Son las estampitas Que no se ve que sean demasiadas Porque tenemos puntos Son sus pecas Skrillin Tenemos un bello lanzador Que es traslúcido Pero aparte es negro Entonces es tu Qué belleza Qué belleza Y vas a ver Cómo se va rompiendo No, y cómo se te atoró Y tendré que desarmarlo otra vez Otra vez Pero al ver lo épico que luce No te puedes quejar Mira qué belleza Derecha a izquierda Y además es el long Por lo que tiene una cuerda sumamente larga Y solamente había salido Previamente con showsets áquiles De los lanzadores más potentes que existen Y al fin Takara Tomy Un año después Nos regala una nueva versión Bueno, no nos lo regalo No nos lo vendió Como Tom No importa Y nosotros comprando Como sea Y hoy vos Y aquí tenemos O sea Generate Final Survival Final Survival Uy, una vez más Fusionaron disco Con Driver Está bien gordo Y está pesado Está cuadrado Está chistoso Wow Está muy padre todo esto de los gravetitos Sí, se ve bastante loco Me recuerda a algo Como alguna mitología un poco distinta Por... Ah, sí, podría ser algo más nórdico No, pero está como en caja esta cosa aquí ¿Qué pasaba que era electrónico? No, 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 ya Dente hijo, ¿pa qué pilas? ¿Pa' que cuando me lo rompan Me salga más caro repararlo? ¡Nelson! No ¡Ay! ¡Astensión! ¡No lo rompiste! ¡No! Las alitas se expanden Dejando una flat bien intensa Porque sí está bien gruesa Y luego Se retraen Y dejan una puntita Para... No sé si absorber energía Pero ese era el chiste con el Drago Destroy Pues si no al menos va a tener en teoría más resistencia Nomás una mini puntita Eso no va a servir Pues sí Pero bueno, al menos está padre No es un homenaje al Drago Destroy No era la mejor punta Pero es nostálgico Es bonito Nos gusta chillar Así que lo aceptamos No como a los niños que están llorando Pero sí Lo que sí el color se ve muy padre Está muy bonito Oh, parece una chupa chups Por esa El punto es que se ve sabrosa Digo, se ve poderosa Y... ¡Pesada! ¡Máster! ¡Diabrosa! Nomás está bien bonito ¡Wow! Tengo que sentir que este sí me gusta más que el otro Se ve mejor que en la caja Sí Un bueno Mucho mejor ¡Oh! ¡Qué belleza nomás! ¡Hermoso! Nomás este sí ya se parece al diámonos que te enseñé Aparte tiene como si fuera un rayo La cicatriz de Harry Potter allá arriba ¡Toma! Pues sí, después de lo que le pasó Le quedó la cicatriz Harry Potter ¡El niño que vivió! ¡Es Delta! Son muy chidos, de hecho Aparte tiene más el estilo de Ace Dragon Con la garra así Oye, qué ingeniosos son los de Takara Tomy De verdad ¡Almo! ¡Guáchate! Espera ¿Sí son tres piezas? ¡Wow! Pero aquí no viene marcado ningún peso Bueno, según la caja El peso es parte de la misma base Entonces imagino que no es intercambiable con otros Y no se considera una pieza por separado De hecho podría ser un buen collar, ¿eh? ¿Cómo funciona? Hay que meter primero el peso Y ya, ¿sí? ¿Sí cabe? Sí ¡Uy! No, es que te digo que está como más hacia arriba O sea, tiene una pinta más de Rock Dragon Pero me gusta bastante también en el modo izquierdo, asistente Está bien bonito Combina mejor que Erase Sí Parece ser que sí tiene metal Estas dos piezas son metalosas Sí, qué potente No es mucho, pero vaya, es suficiente Tiene al centro y a los extremos Está cañón Lo cual será interesante de probar Similar a como lo tenía el chip de Diáforos anterior ¡Uy! De las dos formas se ve ultra genial Pues el chip solito Es igual que el lanzador Que es como traslúcido Está muy chido Su detalle está Está fino Fino, fino Mira, aparte como está todo bien delineado Las garras Sí Unos relieves súper marcados Mira esos ojos verdes Le dan un toque al estilo Saiyajinesco ¡Qué belleza, qué belleza! La verdad, sí, ¿eh? Está ahí el diablo Como pavo real De que lo estamos alabando Pero sí Y alabase como tal Uy, también tienen las cabezas de los dragoncitos Está muy chido Sí, siempre No pueden faltar Que bueno, en teoría sí son cuatro segmentos Ya que lo ves Son los dos dragones Y los dos rayos amarillos Pero se ve como muy continuo Es que está muy continuo Ajá Pero no Nomás tiene como que bueno Y así Pero no Siguen siendo cuatro Me gusta Se ve más rojizo Ardiente Amarillo Épico Ya le queda mal Es bastante ingenioso Y de verdad Yo prefiero que venga en una misma pieza El cambio de modo A que venga más A que sean dos diferentes Vaya que sí Más o menos Está decente Está decente Ah, nomás está bien Oye, pero este combina a la perfección ¡Qué belleza! El driver generate se ve bastante épico ya armado Está bien intenso No, y el disque se ve muy distinto a lo que habíamos visto en otros Se ve como muy mítico Esa ¡Esa es la palabra, existente! ¡Cheli! Es el mític ¡Diaboros! Ay, siento más rojo ¡Ay! ¡Máster! ¡Diaboros! ¡Landam! Fue chistoso porque ahora tiene un mollo ahí Sí, porque el espacio ya no completa Le va a entrar mucho aire por ahí Oh, vaya Y más con el frío que hace Oye, pero es que es ardiente Y necesitaba tantita ventilación Pero por arriba, mira que belleza ¡Bum! ¡Se ve épico! Generate funciona también como power Cuando se extienden los gatillos Se presiona el resorte de armado Volviéndolo más difícil de estallar En cuanto se retraen Va a ser más fácil que se desarme Tres gramos Cuatro gramos Veinte Veintisiete gramos Treinta y siete gramos ¡Sesenta y tres gramos! ¡Uy! ¡Diaboros! ¡No te quedas atrás! ¡Oh! ¡Vámonos! Oye, pero aceleró increíblemente rápido ¿Viste? ¡Qué bonito! No va... De hecho va muy rápido Sí, yo esperaba el... De Destroy, pero no Bueno, es que tampoco lo estoy girando Bueno, sí Mi asistente se controló ¿Viste ese cambio? ¡Oh! ¡Qué radical! Tal cual, pero este llega con un poquito más de resistencia que Destroy Sí, la verdad es que probablemente tenga muy buena resistencia Llegó bastante bien al centro Entonces probablemente sea un driver muy decente ¿No crees? Está como muy calmado Que bueno, ya girando se ven muy parecidos el modo izquierdo y derecho Digo, de arriba, pero ya de lado sí se nota una gran diferencia Este va como que un poquito más... Continúa de la forma, así Pero de los dos está ultra chido Master Diaboros Y este ha sido Master Diaboros Y este es lo de la guapura también ¡Mira nada más! El Delta está ahora contento con su nuevo Blay Blay Que luce súper bonito Ya no tienes que preocuparte por andar cargando otras piezas Todo en uno Súper práctico y sobre todo cómodo para nosotros Le damos like por eso ¿Y cuál te gusta más? ¿Izquierda o derecha? ¿Y cómo se ve ya en conjunto? Creo que este Pero en color me gusta mucho ¡Se la buena! Todos son unos diseñadores espectaculares O sea, lo mejor que te puede pasar en la serie es que te lo destruyan Pa' que saques uno nuevo ¡Literal! Esperemos que realmente sea tan fuerte como su nombre promete Y sea todo un maestro Pokémon No, es para dejarnos encerrados y abandonarnos para que no haya más ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Giro a la izquierda o giro a la derecha? ¡Despídete asistente! ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! ¡Y hasta el próximo video! ¿Estrellitas? ¿Dónde están? Me pregunto qué serán Un Blay Blay o Bakugan ¡Muchos olas para Alexangel Returns! Lionel Mosquita Maximiliano Rodríguez Nexus Leyer Anthony César Diego Antunes José Alfredo López Jack L.I.R. Mico Bryan Adam Maza Juanda Beyblades Open Ricardo Lautaro Fernández The Light Fuego YP Eduardo GH Oswaldo Ortega Raimundo García Gracias por comentar Y hasta la próxima ¡Muchos olas!